Hola a todos los amantes de la ciencia ficción, soy el robot Jiar, sean bienvenidos a la enciclopedia galáctica. Hacia el año 10.000 antes de la era común, los seres humanos descubrieron la agricultura, dejaron de ser nómadas para asentarse en un solo lugar. Ese fue el primer paso para el surgimiento de comunidades humanas cada vez más grandes. El origen de las ciudades. Ciudades que durante miles de años fueron reinventándose, erigiendo murallas para protegerse, reorganizando a su población por sectores, levantando palacios y edificios administrativos. Las ciudades se convirtieron en el hábitat natural del ser humano. Sin embargo, miles de años en el futuro, alrededor del año 4.700 de nuestra era, toda la población vivía en verdaderas ciudades. Con mayúscula, únicas en su tipo, solo existían en la tierra. En esa época, Elijah Bailey, detective, vivía en Nueva York y reflexionaba sobre el pasado de la humanidad. En el mismo lugar donde se localizaba su Nueva York, que solo tenía 300 años, antes había existido otra en Nueva York, durante 3.000 años. Una ciudad como tantas otras esparcidas por toda la tierra, completamente ineficientes. Con el crecimiento poblacional, el planeta Tierra se vio en la necesidad de maximizar su eficiencia. Si bien se podía mantener incluso 5.000 millones de personas mediante un descenso progresivo de los niveles de vida, al llegar a los 8.000 millones de habitantes, las hambrunas son inevitables. Solo es necesario pensar en el espacio que cada familia necesita ocupar, y en todos los bienes que un individuo desea para sí. El resultado fue que se produjo un cambio radical en la cultura humana. No podían salir a los mundos espaciales, porque éstos habían cerrado sus puertas, y dado la espalda a la tierra. Así, durante 1.000 años, las verdaderas ciudades se formaron. Todos los recursos se economizaron. Las familias e individuos vivían en unidades habitacionales congregadas en secciones. Colecciones de librofilmes comunales reemplazaban a las bibliotecas personales. Los cuartos de baño y duchas eran únicamente públicos, y servían a todos por igual. Eficiencia. Cada vez más pueblos, villas y ciudades de la tierra murieron y fueron tragados por las ciudades. La comida se recibía en los comedores públicos, y significó el uso cada vez mayor de levaduras y cultivos hidropónicos. Las ciudades se volvieron autosuficientes en sentido económico. Algunas se alzaron hasta las alturas, y construyeron cúpulas a su alrededor. Otras se hundieron en las profundidades. Hormilleros humanos, cuevas de acero. No se formaron al azar, sino que fueron planificadas, siempre con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos. El detective Elijah Bailey vivía junto a su esposa y su hijo en un apartamento de tres habitaciones. Contaba con una cualificación C5, lo que le permitía comer en su apartamento tres veces a la semana. La población debía aceptar lo que su cualificación le permitía. Aunque uno podía trabajar lo suficiente para subir de nivel, es de suponer que no todos lo lograban. Habían alrededor de 800 ciudades en la tierra, con 10 millones de habitantes por cada una en promedio. Nueva York contaba con 20 millones y era la segunda más poblada después de Shanghai. Fuera de las bóvedas de acero, las ciudades, no vivía casi ningún humano. El exterior era salvaje y generaba temor en los habitantes de las ciudades, que se habían acostumbrado hace muchas generaciones a vivir bajo techo todo el tiempo. De todas maneras, el espacio abierto seguía proporcionando el agua y las materias primas que requerían las ciudades. Además de albergar minas, granjas y cultivos que eran trabajados por robots. Pero a pesar de la maravillosa eficiencia de las ciudades, la población terrícola seguía aumentando. Llegaría el día en que nuevamente no sería posible alimentar a toda la población terrícola. Pero los terrícolas no podían volcarse nuevamente a las estrellas, mientras los mundos espaciales siguieran impidiéndolo mediante el fuerte dominio que ejercían sobre la tierra. Los espaciales, hijos de los 50 mundos que habían sido colonias terrícolas, pero que ahora renegaban de su pasado, consideraban a los terrícolas como humanos inferiores de vida corta. Los espaciales vivían varios siglos y no los dejarían colonizar otros mundos. Por otra parte, los terrícolas estaban tan acostumbrados a sus cuevas de acero que no podían soportar estar al aire libre. ¿Cuál era la solución entonces? En las novelas que protagoniza Elijah Bailey, se desarrolla el plan que salvaría de la desaparición no solo a la tierra, sino a la humanidad entera. Un excelente tema para visitar en una nueva entrada de la enciclopedia galáctica. Por lo pronto, esto es todo por este video de las fascinantes ciudades terrícolas. Culminación del dominio del ser humano sobre su entorno. Una curiosidad que no está de más mencionar, es que Isaac Asimov en su novela, Bóvedas de acero, de donde proviene la información de este video, identificó 8 mil millones de humanos como el límite de la capacidad del planeta Tierra, antes de necesitar un cambio radical en la vida de todas las personas. Actualmente, la población humana supera los 7 mil millones de habitantes, y enfrentamos serios problemas ambientales, que crecerán a menos que realmente se dé un cambio significativo en la cultura humana. Si te gustó, dale like y suscríbete para más contenido así. Dime qué opinas acerca del futuro de la humanidad en los comentarios. Mi nombre es Giar, y hasta el próximo video.